Hola, buenas noches. ¿Alguna historia o algo relacionado con quién es Gustavo Lara? Yo nací en Veracruz, en el puerto, y pues bueno, toda la vida escuché canciones románticas, escuché canciones de José José, de Feliciano, de Luis Miguel, de Manuel, entonces de alguna forma empecé yo como a cantar cosas de ellos y me di cuenta que me llamaba la atención, que sentía yo algo ahí por dentro, me emocionaba, me ponía yo todo rojo, pero al final la situación era mejor que los nervios del principio, pues ahí es donde yo me empecé a volver así como más romántico o más sencille también, y de ahí es donde empiezo a cantar diferentes géneros, empecé con el rock, y empecé también con la balada, luego pude la salsa, y así atuve, ¿no? y pues bueno, yo creo que todo eso fue formando como un carácter y una forma de expresar, y así es, hasta el día de hoy, sí, escuchando la misma música y no. Ok. Cada vez la vida nos da segundas oportunidades, podríamos decir que tú te lanzas por segunda ocasión, ¿qué sería lo que harías que sabes que funciona y lo que evitarías hacer esta vez con la experiencia que tienes? Mira, yo creo que lo que uno nunca debe de dejar o olvidar es quién es, de quiénes te rodeas, de qué equipo de trabajo te rodeas, y que en el momento que tú te la crees se pierde todo el sentido. Aquí hay que trabajar todos los días, hay que entregarse con la gente, y la gente al final lo agradece y lo nota, ¿no? Lo nota, entonces, bueno, para mí hoy mi compromiso es de que cuando me suba al escenario dejo lo que traigo, ¿no? Gracias. ¿Algún saludo para tu fan? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Página Facebook, Twitter? Mira, estoy en Facebook como Gustavo Lara, y en Twitter estoy como arroba gustavo-lara-s, y eso que la gente, bueno, se entera dónde ando o qué es lo que voy a hacer, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Gracias.